Silvano Aureoles Conejo, candidato del Partido de la Revolución Democrática a la Gubernatura de Michoacán, no aparecerá en ningún video con integrantes de la delincuencia organizada, aseveró el exdirigente nacional del Sol Azteca, Jesús Zambrano Grijalva. Absolutamente lo digo, Silvano Aureoles no aparecerá, porque nunca estuvo en tratos con la tuta, no aparecerá en ningún video. Señaló que el PRD no pactó con grupos criminales y recordó que en el proceso electoral 2011 varios de sus abanderados fueron amenazados y obligados a dejar sus candidaturas. Cuando particularmente en los municipios más importantes de la Tierra Caliente, empezando por Apatzingán, estábamos arriba hasta con 8 o 10 puntos de ventaja, resultó que quedamos al revés y perdimos, con excepción de unos dos o tres municipios de toda esa región, perdimos toda la Tierra Caliente, es decir, la zona de dominio de la tuta. Sobre el segundo video donde aparece Rodrigo Vallejo Figueroa y Servando Gómez, alias la tuta, Zambrano Grijalva opinó que la PGR debe mandar a declarar a la candidata a la gubernatura de Michoacán, Luisa María Calderón Hinojosa, de quien se hace mención en la grabación. Con información de Amanda Bautista, Informa, Guasar TV.